Estoy gritando mucho porque ya la vecina me vino a tocar así como que la pared. ¿No, verdad? ¿Puedo continuar? Para que se entere también de la vecina, debe de saber quién tiene de vecina que se acostumbre a mis gritos. Es que aparte suena el vecino de acá, el vecino de allá. Estarán cuchi planchando aquí en vídeo. Total que después el Alex se vuelve cantante y saca su primer disco. Yo quiero contigo, yo decía yo también, queremos. Total que un día venía yo escuchando el radio. En aquellos momentos escuchábamos el radio y nos peleábamos porque oye, los locutores se metían al inicio de la canción y tú la querías grabar. Y entonces de pronto dicen, Alex y Barra en los mochis. Y yo, no, no es mi oportunidad. Dios me da una segunda oportunidad y tengo que aprovecharla, dije yo. Así que pues dije, Flora, la tía Flora tiene que hacer uso de sus influencias. Y entonces lo logró y me lograron meter a las entrevistas de radio. Entonces yo estaba ahí, me acoqué, era como una mesita y todo. Y en eso llega el saludo. Y yo, es mío, es mío, dije yo. Así como la Paulina Rubio de ese hombre es mío. Y yo, ay, mi Dios. Aparte, en mochis eran puros niños, mi compañeritos. Así, ni enamorarte te salía. Y en cambio el Alex decía, ay, con cigarro en mano. Así, erótico. Se veía, ¿no? Como los niños de mi escuela. Para ese entonces yo tenía 13 años y seguí enamorada. Le era fiel. Para ese hermoso día yo me fui a comprar unos shorts. Jamás en mi vida me he vuelto a poner shorts. Porque no me gustó cómo se me veían unos shorts rosas. Con un cinto que jamás... Ay, mira. Uy, sí me puse cinto como aquella vez. Esto no es coincidencia. Son casualidades de la vida. Mira. Ay, Dios. Es una señal, Epifanio. No te pongas y sí ponte celosa. El caso es que... Y una blusita así con un holancito. Ay, con mi cócete. Ay, lleno de spray aquanete. Nadie me detuvo ni me dijo, cámbiate. Y entonces yo estaba en todas las entrevistas. Qué feas preguntas hace la gente. Y yo no sé, de veras. Yo decía, ay, yo puedo hacerle una mejor pregunta. No quieres que te ayude. Ay, de veras. Tenía tantas cosas que preguntarle. Y escuchar que le preguntaba a... Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, decía yo. Qué desperdicio de tiempo. Y pues después nos tomamos fotos. ¿Y qué crees? En una de esas. Voltea. Yo volteo al mismo tiempo. Y juntamos la boca. Tienen fiesta los vecinos. Ya no me van a dejar continuar. A lo mejor estoy gritando mucho y pusieron música para que me callara. Tienen música como de dolor. Están tomando tequila. ¿Qué están haciendo? Ay, estoy intrigada. Le tocaré la puerta aquí. De unas puertas, pared, pero... Cambio de locación. Gracias al vecino que puso música de Juan de Gabriel. Continuamos. El caso es que estábamos en ese momento en donde... De esas veces que el destino hace que voltees al mismo tiempo. Y por poquito suata que no voltee bien. Por lo menos me hubiera hecho suata de... Le hubiera dado el beso. Oye, ¿cuándo he tenido otra oportunidad así? Ay, es lo que te... Uno tiene que aprovechar. Pero pues yo a los 13 años no sabía. Prudente. Ay, es lo que estoy inocente. Entonces... Pero aquí está la evidencia. Juntamos nuestras bocas. Y entonces él hizo así como de... Y yo... Así de... De ridícula. Ridícula. Me cají así en cámara lenta de... El inocente nomás hizo una cara de... ¿Qué pasó, muñe? Tú también te vas a poner celosa. El epifario es el celoso. Vean a la, muñe. Celosa. Ay, no, de veras, no. Si cuando no es uno, es otro. El caso es que... Pues ahí estuvimos toda la mañana compartiendo. Y yo le hice una carta de amor verdadero. Y le puse mi teléfono. Para lo que se llegara a ofrecer. Él me había dado ya su teléfono y su dirección. Yo tenía que hacer lo mismo. Y entonces... Pues ya. Ese día era el cumpleaños de una de mis amigas. De Paulina. Que cumple el 22 de abril. Por eso me acuerdo de qué fecha fue. El caso es que... Nos fuimos a festejar su cumpleaños y todo. Y cuando regresamos. Regresaron mis amigas también a la casa. Porque nos íbamos a ir a una fiesta. En la noche. La cual la tía Flora también me había logrado meter. Y era una fiesta para los que iban a ese evento. Entre ellos el Alex. Y entonces... Pues yo iba a llevar a mis amigas. El caso es que en eso entra a mi recámara mi papá. Y me dice... Mi hijita. Te habló por teléfono un muchacho. Se llama Alejandro Ibarra. Y yo así... Y mis amigas así de... Claro que no. Es mentira. O sea... Envidiosas. Todas morían de envidia. Y yo... ¿Y por qué no me lo pasaste? Ah, le dije que no estabas. O sea, no solamente Epifanio Celoso. Mi padre también. Y yo... ¿Por qué quieres impedir nuestro amor? Si tú me llevaste al teatro. Así que como mis amigas no me creían. Tuve que llevarlas a la fiesta. Ahí te vamos. A la fiesta de noche. Oigan. Pues resulta que llegamos al lugar de la fiesta. Y entonces estábamos todas ahí afuera esperando a que llegara. En eso llega el carro. Y en eso se baja. Voltea. Yo le estaba tomando fotos. ¿Y qué crees? Voltea. Y me ve y me dice... ¡Hola! Te hablé a tu casa. Y yo... ¡Escucharon bola de envidiosa! ¡Sí me habló! ¡Ay sí! Y le dije... Pero mi papá pues no sabía que ahí estaba. ¿Qué le digo? Mi padre quiere impedir nuestro amor. Eso le digo. Creo que me estoy emocionando y estoy gritando. Ah, yo creo que por eso los vecinos me callaron. Pero pues bueno, mira. Ni modo. Que sepan... ¡Escucharon bola de envidios. ¡Escucharon bola de envidios! Amén. 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 Amén.